Por favor. Soy el maestro Íñigo Mauricio López Antonio, director de la Escuela Secundaria Federal Nº 1, José Vasconcelos. Coméntenos cuál es la situación en este momento. ¿No se han restablecido las clases? ¿Ya vino Protección Civil a hacer la valoración? No, hasta el momento hemos insistido con las partes, Protección Civil del Gobierno del Estado, del IEPO, del municipio, y hasta ahorita no nos han visitado. ¿No? Vinieron una brigada de vinculación del municipio, que precisamente me acaba de hablar, sin embargo, hasta ahorita Protección Civil del municipio no ha venido. Me dicen que están por San Felipe, pero pues no han venido a nuestra institución. Han venido a otras instituciones cercanas a la nuestra, pero hasta ahorita no nos han visitado, no han venido a verificar lo que nosotros estamos diciendo, que hay algunas frisuras en los edificios que tenemos aquí en la escuela. Entonces, es necesario, urge, porque tuvimos ahorita un arreglo con padres de familia, y los padres de familia van a tomar algunas medidas, pues no tanto, pues por la exigencia, pues, que es necesario para que sus hijos, nuestros jóvenes estudiantes, pues, estén atendidos. ¿Qué tipo de medidas serían? Pues ahorita, precisamente, se quieren trasladar al municipio, cerrar la calle, aquí, pues, de la avenida San Felipe. Hemos sido tolerantes en ese aspecto, sin embargo, deben atender. Hay muchas necesidades, yo veo que hay muchas prioridades también, edificios que necesitan reparación, etcétera, pero sí nuestro edificio que cuenta con más de 65 años de estar en pie, pues con ese temblor de 8.2 grados, pues sí está por pensarse, ¿no? Entonces, los padres de familia están asustados, están, ya les recomendamos que, pues, que tengan mesura en ese aspecto, y que, pues, vamos a insistir con las autoridades que vengan, urge hoy para que se reincorporen los muchachos mañana, si es posible.